Bueno, comenzamos. Son 10 en punto aquí. Listo. Bienvenido a todos por estar aquí en esta siguiente charla de las series de ACS Science Talks. Mi nombre es Julio Serrano, soy managing editor en la ACS. Hoy la charla va a ser en español. Tengo el placer de tener con ustedes y con nosotros a la profesora Laura Lechuga, editora asociada de la entrevista de la ACS. Hoy su charla va a ser de nanobiosensores fotónicos y su aplicación en tecnológico clínico y medioambiental. Antes de comenzar un poco más de Laura. Ella estudió ciencias químicas en la Universidad de Cádiz y tuvo su doctorado en la Universidad de Madrid. Es profesora de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en España y jefa del grupo de nanobiosensores y aplicaciones vía analíticas en el Instituto Catalán de Nanosciencia y Nanotecnología en Barcelona. Aparte de ser editora asociada de nuestra revista, ella también es miembro de varios comités científicos de otras instituciones nacionales e internacionales de gran prestigio. Su área de investigación se centra en nanofotónicas y nanodiagnóstico y el desarrollo tecnológico de biosensores fotónicos y su integración en plataformas portátiles tipo point of care, así como su aplicación del diagnóstico clínico y medioambiental. Ha sido considerada una de las expertas mundiales en esta área. Laura ha publicado más de 300 trabajos de investigaciones, posee 8 familias de patentes y ha impartido más de 430 conferencias invitadas en todo el mundo. y ha sido cofundadora de varios spin-offs. Ha recibido varios premios y instituciones a largo de su carrera, entre otros el Premio Nacional de Investigación Juan de la Sierra en el 2020, premio Ada Byron en el 2020 de la Universidad de Deusto y la medalla de la Fundación Internacional Olof Palmed en el 2021. Además, vine realizando una importante labor de divulgación científica desde hace más de 20 años, siendo una de las pioneras en España en este ámbito, con numerosos programas de televisión, radio, entrevistas, empresas, conferencias y artículos de divulgación. Este, un poco más de la ACS, antes de que le dé el micrófono aquí a Laura. La asociación es la sociedad más grande del mundo científica. Como ven, tenemos más de 75 revistas en toda área de química. En promedio 7 artículos son vistos cada segundo. Tenemos más de 150.000 autores publicados, 183.000 sumisiones de artículos y en nuestros 150 años de la sociedad hemos publicado más de 1.4 millones de artículos. Laura, aquí te paso el micrófono para que comiences tú. Muy bien. Bueno, pues nada, buenos días a todos. Buenas tardes aquí en Barcelona. Estoy encantada de poder estar con todos vosotros y contaros un poquito más sobre mi investigación y sobre el tema de nanobiosensores. Voy a compartir mi pantalla. Julio, ¿está todo bien? ¿Se ve la pantalla? Sí. Vale, muy bien, pues comienzo. Bueno, voy a comenzar mi charla sobre nanobiosensores fotónicos y su aplicación al diagnóstico clínico medioambiental. Pero antes me vais a permitir que diga unas palabras sobre nuestro journal, sobre analytical chemistry, porque mis compañeros de ACS han hablado de ACS a la organización en general, pero a mí me gustaría comentar un poquito más sobre nuestro journal, sobre analytical chemistry y sobre todo animaros a publicar y porque enviar vuestros trabajos a nuestra revista. Es uno de los quizás journals más antiguos en química analítica porque fue establecido que fue fundado en 1929. La idea es que llegue a una audiencia global incluyendo no solamente a todos los químicos o los científicos en química analítica de la academia, sino también de las empresas. Y nosotros lo que queremos es publicar un contenido sobre todo de muy alta calidad y que sea realmente de alto impacto en todo lo que puede significar alrededor de todo tipo de medidas químicas. Nosotros aseguramos que el review va a ser muy rápido y que va a ser todo bueno pues que realmente los tiempos de revisión, que sabemos que es uno de los problemas a día de hoy y que realmente a veces pues son demasiados meses, pues nosotros aseguramos que este proceso es bastante rápido. Tenemos un comité editorial que tenemos pues un jefe, un editor en jefe, tenemos dos editores ejecutivos y como yo pues somos totalmente editores asociados prácticamente cubriendo todos los países del mundo, 11 países en total y también con diferentes expertise en todo lo que es ciencias de química analítica. Nuestro factor de impacto en el 2020 llegó cerca del 7, pero comentar que somos el journal más citado en química analítica y sabéis que es uno de los también de los journal de mayor reputación en química analítica. Hemos publicado en 2020 casi 157.000 artículos, perdón, en citas han sido casi más de 157.000 y publicaciones, más de 2.000 publicaciones que tenemos al año. Bueno, podéis seguirnos por supuesto en Twitter, en Facebook y también en nuestra web. Simplemente, bueno, comentar que el scope del del journal es tanto, no solamente química fundamental, pero también aplicada, puede ser teórica, puede ser experimental, o sea, cualquier investigación que contribuya a alguna de las fases que llevamos a cabo en todas las operaciones analíticas, incluyendo lo que se mostró en la medida, análisis de datos, etc. Y luego, bueno, hablamos de química analítica, pero en un sentido amplio y por lo tanto hay muchos otros campos como puede ser que también están incluidos, como es la química bioanalítica, la bioingeniería, las ciencias medioambientales, las ciencias forenses y todo lo que es, y también médicas. Bueno, podéis ver aquí algunos de los, digamos, de las líneas que suelen incluir la mayoría de las publicaciones que tenemos, estas algunas, o sea, no todas están aquí recogidas. Y solamente recordar que, evidentemente, aquellos artículos, ¿no?, que van a utilizar métodos analíticos ya muy establecidos, pues necesitan realmente incluir una mejora sustancial y muy significativa, muy original, para que podamos considerar la publicación, ¿no? Tenemos varios tipos de posibles contribuciones, lo que es el, los manuscritos típicos de investigación, pues son los artículos en forma de notas, de letters o bien notas técnicas. Luego tenemos algunos que son, pues, tienen un contenido un poco más especial, como son los features, las perspectivas, los reviews y las editoriales, y los editoriales, perdón. Y quizás con un poquito más de detalle, pues, las features, pues, el editor es Christy Heines. Está, por supuesto, lo que queremos, el target es una, que sea muy, muy amplio, y aquí en este, pues, lo que hay que incluir son algunos tópicos muy, muy de actualidad, ¿no?, que sean adecuados, ¿no?, para que podamos utilizar para la educación, sobre todo de los, de las personas todavía que en la universidad, en los primeros años de la universidad. Luego tenemos las perspectivas, también editada por Christy Heines, donde el editor es Christy Heines, y aquí la idea es describir un poco la visión específica del autor de un tópico, o sea, de una materia muy, muy específica, y sobre todo, o incluso indicar, ¿no?, cuál va a ser el futuro, qué se espera. O sea, es como predecir, ¿no?, pues, qué se puede esperar en ese campo, en concreto, en el futuro, y, realmente, se pide que los autores sean, realmente, especialistas, ¿no?, en el campo del que están hablando. Y, por último, tenemos los reviews, que, o sea, todos los trabajos de revisión, donde el editor es Binren. Tenemos una edición al año, la primera en enero, y donde, bueno, pues, se trata tanto materiales, o sea, se pueden hacer revisiones tanto de temas muy fundamentales, pero también muy aplicados, ¿no? Y, bueno, solamente, quizás, comentar algunos sin dejar un impacto, ¿no?, en qué ha tenido nuestro journal Analítica del Chemistry en Latinoamérica, y, por ejemplo, pues tenemos algunos colegas de la Universidad Estatal de Sao Paulo, que está, que es un miembro, ¿no?, del Episodio Board de Analytical Chemistry desde el 2021. Tenemos también a otra persona, el doctor Leandro Juan Cantú, también de la Universidad de Campinas, en Brasil, que también es un miembro del comité, ¿no?, en algún aspecto en concreto. Tenemos algunos de los artículos más citados, que también, por ejemplo, este que se refiere a COVID-19, que viene también de, en este caso, de Brasil. Nos gustaría también comentar que estamos, tenemos algunos autores que están contribuyendo, que ahora voy a contar un poquito más, de esta nueva idea que hemos tenido en Analítica del Chemistry, de hacer unas cubiertas, no parece, unas portadas, ¿no?, que intentamos que sean muy artísticas, y os lo comento con un poquito más de detalle, porque, por supuesto, podéis contribuir, todos los que me estáis escuchando, la idea que se ha tenido, que hemos tenido en Analítica del Chemistry, es, si somos capaces, bueno, con estas portadas tan atractivas y tan, digamos, artísticas, ¿no?, si somos capaces de promover, pues, un ambiente, un medio ambiente mucho más inclusivo, ¿no?, y entonces, sobre todo, la idea es, pues, intentar dar voz a todas las minorías, que históricamente han estado muy poco representadas en el mundo de la química, a través no solamente de estas obras de arte en las portadas, sino también, bueno, de artículos y de publicaciones, ¿no? Hemos tenido, hasta ahora hemos publicado 15 de estas portadas, hay unas, bueno, editoriales que van acompañando estas portadas, y si estáis, cualquiera interesado en participar, que estaríamos encantados, este es el email donde podéis enviar vuestras contribuciones y también, bueno, en el labo del journal podéis encontrar más información sobre este tema. Y, bueno, ya una vez que he hablado un poco del journal, luego, si no, en el periodo de preguntas me podéis hacer cualquier otra consulta sobre cómo funciona nuestra revista. A mí me gustaría ya un poco entrar en el tema de hoy, que es el desarrollo de nanobiosensores fotónicos y su aplicación en el diagnóstico clínico y medioambiental, que ya me han presentado antes, yo trabajo en el Instituto Catalán de Nanociencia y Tecnología, está situado en Barcelona, en España, y, bueno, es un centro dedicado solo a investigación, o sea, yo no pertenezco a la universidad, llevamos clase, nos dedicamos exclusivamente a la investigación científica. Sí me gustaría comenzar mi charla, pues, motivando, ¿no? ¿Por qué queremos desarrollar estas tecnologías? Bueno, yo creo que todos somos conscientes de lo que nos ha pasado en esta pandemia, y realmente lo que hemos identificado, hemos visto, ¿no? Todos habéis visto que durante la pandemia, sobre todo al principio, pues había unas largas colas para conseguir hacerse una PCR. Una PCR, como sabéis, que dura dos o tres horas y que en condiciones normales, no sé si tienes la respuesta, como mucho, en un par de horas, pues, durante la pandemia y porque había que hacerse las millones o miles y miles o millones de personas, pues, era imposible. Y esto, pues, se convirtió en unos largos tiempos de espera, ¿no? Para conseguir un resultado. No sé cómo fue en Latinoamérica, pero en España a veces tardan hasta una semana, ¿no?, en darte un resultado. Y esto es fundamentalmente porque a día de hoy, casi todo el mundo, el diagnóstico está centralizado, centralizado en grandes laboratorios clínicos, en laboratorios de análisis, ¿no? Y esto no solamente pasó, o sea, con el problema de la COVID-19, sino que, por ejemplo, al menos aquí en Europa, sabemos que casi más de un millón de casos de cáncer se quedaron sin diagnosticar, ¿no?, por culpa de la pandemia. Ahora la gente estaba confinada, los hospitales saturados, no daban abasto, es decir, no se podía realmente ir a hacer ningún tipo de prueba. Y mucha gente, desgraciadamente, cuando han conseguido ya tener ese diagnóstico, ya era demasiado tarde, ¿no? Pero, vamos, la pandemia también ha hecho muchos otros estragos y en 2020 se cerró con récord histórico de muertes por diabetes, por hipertensión, por suicidio, por muchas otras patologías, debido precisamente a esa falta de diagnóstico, falta de seguimiento por parte del personal médico, ¿no? Bueno, lo que quiero decir con todo esto es que a día de hoy tenemos muy bien resuelto el diagnóstico clínico. Realmente tenemos una serie de tecnologías y de técnicas en nuestros laboratorios sumamente sofisticadas y sumamente muy valiosas, ¿no? Pero el principal problema es que todas estas técnicas están centralizadas, son todas técnicas de laboratorio. Es decir, que son realmente técnicas lentas, se necesita una gran cantidad de muestras del paciente, necesitan técnicos especializados, necesitan generalmente instalaciones de laboratorio, muchas veces evidentemente con infraestructuras muy costosas, que esto, bueno, pues se puede poner en algunas ciudades, pero no es lo general, ¿no?, que pueda existir, ¿no? Este es el principal problema, es decir, tenemos la tecnología, tenemos la técnica de diagnóstico, pero es un diagnóstico centralizado y en un evento como ha sido un evento de salud global, de problema de salud global como ha sido la pandemia, pues evidentemente este diagnóstico centralizado no ha sido eficaz para poder analizar y controlar no solo la pandemia, sino también ayudar, ¿no?, a mejorar, pues, el estado de salud de toda la población en estas circunstancias. Pues lo que vemos como solución es que realmente tenemos que ir antes centralizar el diagnóstico de tal manera que podamos usar una serie de sistemas o de máquinas en las cuales utilizando tan solo una gota de muestra, estamos hablando de una gota de sangre, de orina, una gota de saliva, incluso una lágrima, pues el propio doctor, el propio médico, puede hacerlo a pie de cama del paciente, pueden imaginaros en una UCI, ¿no?, una unidad de cuidados intensivos, una urgencia en que se pueda hacer un análisis en ese momento, si obtenga el resultado en cuestión de segundos, de minutos, ¿no? Existen ya algunos de estos biosensores que son implantables, ¿no?, como el nuevo biosensor de glucosa de la marca Abbott, de la compañía Abbott, el Freestyle Libre, que salió, bueno, que ya se lleva usando casi tres o cuatro años, ¿no?, y que te permite a los diabéticos tener una lectura en continuo de tu nivel de glucosa, ¿no? Esto es un biosensor implantable que tiene unas agujas y que van tomando líquido intersticial, haciendo esta medida en continuo de la concentración de glucosa. Por supuesto, todo este tipo de tecnologías portátiles pueden estar conectadas mediante wifi a una estación central, bien conectada incluso con tu propio médico, con una app que te indica cuál es tu estado de salud. Es decir, que con un biosensor podemos conseguir esta posibilidad de crear este tipo de dispositivos que llamamos Point of Care, o sea, dispositivos portátiles que se puedan usar en cualquier lugar, en cualquier momento, pero que contengan todas las funcionalidades de un laboratorio analítico. Es decir, que miniaturizamos toda esa capacidad de análisis en un único dispositivo que sea simple, que te permita un diagnóstico muy sencillo, pero por supuesto tenemos que asegurar que estos dispositivos tengan una alta sensibilidad, que sean rápidos, que sean sobre todo muy fiables, que sean cuantitativos, esto también es importante, no solo un sí o un no, sino que te diga realmente cuál es la concentración, ¿no? del biomarcador y de la infección, o sea, realmente te da un valor cuantitativo que tenga capacidades de multiplexado, con una misma gota, pues podamos analizar muchas sustancias en paralelo, que requiera una mínima operación, de tal manera que este dispositivo se pueda utilizar incluso en emplazamientos remotos, que no tenga que ser un médico el que lo utilice, sino que incluso cualquier persona, como estamos haciendo ahora con los test de la COVID de antígenos, que no lo podamos hacer en casa, y por supuesto que la cantidad de muestra que se necesita sea mínima, o sea, que quizás esto que sea la menor molestia posible para el paciente. Muy bien, bueno, el corazón de todo esto, realmente todos estos dispositivos es un biosensor, siempre debajo lo que hay es un biosensor, recordar muy rápidamente lo que es un dispositivo biosensor, porque viene de la misma palabra biosensor, es decir, tenemos dos partes unidas muy diferentes, tenemos un sensor físico, que es el que va a sensar lo que está sucediendo en la parte biológica, y luego tenemos una parte biológica, una capa de reconocimiento biológico, que es completamente selectivo a la sustancia que tú quieres analizar en una muestra muy compleja. Es decir, es importante entender este concepto de que tienes una capa de reconocimiento biológico, ya sea bien con proteínas, enzimas, actámeros, oleodonoclótidos, que es totalmente selectiva a la sustancia química o la sustancia biológica que quieres analizar en una muestra muy compleja, como puede ser una muestra de sangre. De tal manera que cuando esta reacción de reconocimiento biológico tiene lugar, pues hay una interacción biomolecular totalmente específica, selectiva, y hay una serie de cambios físico-químicos, tiene lugar aquí en esta interfase, que entonces el sensor puede leer directamente. Es decir, estamos hablando de un dispositivo que funciona en tiempo real, que además, en cuanto las moléculas son reconocidas, este sensor va a dar una señal que va a decir qué está sucediendo y además es un proceso cuantitativo. O sea, que realmente es un proceso tiempo real, es muy rápido, es selectivo y además es cuantitativo. Es decir, que podemos hacer un biosensor en teoría prácticamente para detectar cualquier tipo de sustancia, para detectar proteínas, para detectar virus, bacteria, sustancias tóxicas o sustancias químicas tóxicas. O sea, realmente se puede hacer muchísimas aplicaciones solamente dependiendo de que tengas el receptor biológico adecuado. Pero bueno, existen ya muchos biosensores en el mercado. Quizás el más famoso, evidentemente, o el más conocido es el biosensor de glucosa. Creo que al día este tipo de biosensor lo utilizan más de 500 millones de personas cada día utilizan el biosensor de glucosa en el mundo. Y como sabéis, bueno, pues es un biosensor electroquímico donde hay un electrodo y donde se deposita la glucosa oxidasa, que es la enzima específica que interacciona en una reacción redox con la glucosa. Luego existen algunos otros biosensores quizás un poco más sencillos, ¿no? Como el test de embarazo, como el test de COVID-19, como que estamos ya todos usando. Pero esto quizás es un poquito más sencillo en el sentido de que solo te dicen sí o no. O sea, que hay un cambio de color que no cuantifica. Por así decirlo, pues es una tecnología mucho más sencilla y a veces no es tan sensible, o sea, no alcanza unos niveles de sensibilidad tan adecuados. Muy bien. Sí me gusta comentar que, bueno, cuando hacemos un biosensor hay que pensar que necesitamos hacer un dispositivo completo. No se trata solo de tener un sensor físico donde vas a colocar unos receptores biológicos que son unas proteínas, unos anticuerpos, sino que hay que pensar que hay que hacer un dispositivo y que tiene todas las funcionalidades analíticas integradas y, por lo tanto, pues hay que pensar si voy a colocar una muestra líquida pues hay que hacer algún tipo de microfídrica para introducir la muestra. Si vamos a utilizar, por ejemplo, en mi caso, utilizamos sensores ópticos, pues necesitas una fuente de luz, ya sean láseres, ya sean LED. Evidentemente necesitarás unos fotodetectores, se necesitará una electrónica para hacer un procesado de los datos. Si quieres que el dispositivo sea autónomo, se necesitará incluir una batería, también una conectividad Wi-Fi. Es decir, que estamos hablando de lo que se llama una integración lab on chip, es decir, integrar todo el laboratorio en un único chip o en una única plataforma. Por lo tanto, lo que quiero decir es que en este campo no es solo hacer los dispositivos, sino hacer una ingeniería completa, para conseguir hacer un dispositivo portátil que, eventualmente, salga del laboratorio y se pueda utilizar realmente fuera de nuestras instalaciones. Evidentemente, la principal utilidad de todo este tipo de tecnología, pues la vemos fundamentalmente en el ámbito clínico, ya puede ser en las unidades de cuidados intensivos, urgencias, incluso en las ambulancias, médico de cabecera, residencias, bueno, evidentemente hay una gran infinidad, pero otra de las grandes áreas de utilización puede ser el control medioambiental. Estamos entrando en una época que sabemos que tenemos un grave problema medioambiental, un grave problema de contaminación en todas partes, y este tipo de dispositivos también nos permitiría operar directamente en ríos, en embalses, en lagos, incluso en el océano, de tal manera que pudiéramos analizar la calidad de todo nuestro medioambiente utilizando estos dispositivos portátiles sin necesidad de trasladar las muestras a los laboratorios de hacer cromatografía o de HPLC, etc. Evidentemente también podemos controlar toda la contaminación alimentaria, podemos ayudar con este tipo de tecnologías portátiles en la agricultura, en saber por ejemplo si hay algún tipo de enfermedad o de patógeno que esté atacando los cultivos. Y bueno, por dar algunos números, el mercado de biosensores ya en el año 2021, el año pasado ha sido de cerca de 25 billones de dólares, crecimiento anual del 8%, evidentemente después de lo que ha pasado en la pandemia, pues este diagnóstico descentralizado, que como digo mayoritariamente va por biosensores, pues va a disparar muchísimo más el crecimiento de este tipo de tecnologías y su eventual comercialización. Muy bien, bueno, ¿qué se ha hecho en el mundo? Bueno, evidentemente si tecleáis biosensor en el Google, pues vais a encontrar miles y miles y miles de diferentes entradas, es decir, hay muchísimas publicaciones, muchísima bibliografía disponible, pero fundamentalmente trato de recoger aquí los más importantes. Casi la gran mayoría o casi el 75% diría de todos los biosensores están basados en tecnología electroquímica y esto es fundamentalmente derivado, no movido precisamente por el biosensor de glucosa. Como decía, pues tienen millones de usuarios al día. Existen muchísimos electrodos comerciales, empresas que ya los venden en los últimos años, pues ya se han incorporado a tecnologías más avanzadas, utilizando nanotipos de carbono, grafeno, etc. Existen también muchísimos biosensores basados en nanotecnología, nanomateriales, nanopartículas, extensísimo también todo este área, utilizando MEMS, MEMS, utilizando también sensores magnéticos. Hay una nueva tecnología también que es toda basada en papel, que son todos estos biosensores donde ya se utiliza el papel como celulosa para hacer un sensor microfíbrico donde pueden entrar los líquidos, analizar de los pacientes por capilaridad y donde ya previamente se han embebido nanopartículas funcionalizadas para la enfermedad correspondiente y esto es otra de las grandes áreas de las últimas años de trabajo en biosensores. Pero en mi caso en concreto, nosotros hace muchísimos años que venimos trabajando con biosensores ópticos, con biosensores fotónicos y fundamentalmente es porque en el caso de utilizar luz, de utilizar la luz como medio desensado, bueno pues tiene muchísimas ventajas. La principal es que es totalmente inmune a las interferencias electromagnéticas. Utilizando luz tiene sistemas que te dan una sensibilidad extrema, por supuesto te permite fabricar sistemas miniaturizados, multipresados, te permite ir por supuesto a estas reacciones, a todas medidas sin marcaje, sin tener que amplificar señales, sin ningún tipo de marcaje y también pues te dan una decisión en tiempo real. Evidentemente, hay muchas técnicas en ópticas que se pueden utilizar, muchas imágenes que utiliza, por ejemplo, detección fluorescente, pero fundamentalmente en biosensores fotónicos la técnica que utilizamos para medir es la técnica de la onda evanescente, ¿no? En la cual lo que, esa técnica lo que se trata es de ver, bueno, cuando la luz va viajando en un medio óptico, por ejemplo, una fibra óptica o una guía de ondas, pues generalmente la luz está, a lo mejor pensamos que va viajando por el interior de esta fibra o de esta guía de ondas porque el índice de refracción es superior a las capas que lo envuelven, sin embargo, si analizamos esta luz más de cerca o más con las especulaciones de Maxwell, pues podemos ver que siempre hay una parte que decae, ¿no? que sale sobre la superficie, con lo que se llama una onda evanescente que generalmente tiene, pues, una penetración entre 100-900 nanómetros dependiendo del material con el que fabricamos la guía de ondas y la longitud de onda en la que trabajemos y entonces lo podemos utilizar como un medio excelente como un sensor para medir una interacción biomolecular de tal manera que si ahora localizamos nuestros biorefectores en la superficie de la guía de ondas cuando tiene lugar esta reacción de reconocimiento con el artígeno correspondiente pues tiene lugar un cambio de masa y un cambio de índice de refracción de manera local en la superficie de tal manera que la luz que va viajando por aquí se ve afectada porque de pronto ve diferentes moléculas ve un cambio de índice de refracción y por lo tanto cambian sus propiedades ópticas, ¿no? si nosotros medimos cuánto ha cambiado estas propiedades ópticas podemos saber cuántas moléculas se han reconocido en la superficie este cambio puede ser en la intensidad en la fase en el momento resonante es decir podemos ver esta propiedad física y saber cuántas moléculas se han reconocido en la superficie, ¿no? bueno, existen muchísimos sensores que se han desarrollado de onda evanescente fundamentalmente hay como dos grandes familias por una parte están todos los sensores plasmónicos que utilizan oro y la resonancia de plasmón para generar este efecto de onda evanescente y luego están todos los demás que utilizan tecnología de silicio fotónica de silicio y dentro de ellos pues existen resonadores anillos resonantes cristales fotónicos interferómetros se pueden utilizar guías de onda pues guías de slot guías sub longitud de onda es decir podemos utilizar una serie de técnicas pero todas ellas utilizando la técnica microelectrónica de silicio para fabricar estos dispositivos entonces es importante recordar que existen estas dos grandes familias ¿no? y nosotros lo que hemos hecho en mi grupo es que trabajamos en estas dos grandes familias en paralelo por una parte desarrollamos todos estos biosensores nanoplasmónicos bien con unas capas de oro continuo o bien con nanostructuras de oro como por ejemplo fabricamos nanodiscos nanocorrugaciones en formatos ya sea de un único canal o de varios canales y por otra parte pues desarrollamos también toda una tecnología de fotónica de silicio y en concreto fabricamos guías de onda interferométricas ¿no? a nivel de oblea en las instalaciones de sala blanca luego se individualiza y de aquí pues juntamos dispositivos completos de análisis ¿no? en nuestro caso en concreto hemos decidido que nosotros hacemos todo es decir desde el diseño la fabricación y también todo el ensamblado hasta crear estas plataformas compactas a nivel de laboratorio casi pre comerciales ¿no? bueno en concreto os cuento aquí podéis verlo también en todas mis publicaciones pero bueno os cuento un poquito más por ejemplo de lo que hacemos en el Point of Care utilizando resonancia de plasmón superficial con capas continuas de oro de 45 nanómetros de espesor y montamos pues estos equipos a la fabricación de los chips o a la electrónica ¿no? y tenemos pues muchísimos prototipos donde alcanzamos pues un límite de detección de 10 a la menos 6 unidades de índice de refracción por otra parte también hacemos biosensores nanoplasmónicos en los cuales en vez de tener una capa continua nanométrica tenemos nanostructuras de oro fabricamos bien nanodiscos de oro como he comentado antes estas nanocorrupaciones bueno aquí concentramos alrededor de la nanostructura este campo humanicente y luego montamos pues todos los prototipos con la microfidrica con toda la óptica y la electrónica también montamos todos estos equipos comentar que tanto el que es resonancia de plasma superficial como el que es localizado en una estructura pues la sensibilidad que tienen estos dispositivos son más o menos parecidas ¿no? y bueno también comento lo que voy a contar muy brevemente los que fabricamos tecnología de silicio que son biosensores que llamamos bimodales nosotros utilizamos dos modos de la luz para hacer una interferencia y que esto interaccione con las biomoléculas y como veis aquí pues utilizamos una guía una única guía de onda acanalada que tan solo tiene 3 nanómetros de altura y fabricamos bueno pues a la blanca todos los chips aquí es como los individualizamos pero en cada chip tenemos 20 sensores en paralelo aquí podéis ver detalles de algunos de ellos y aquí son las zonas sensoras que utilizamos luego para las medidas ¿no? bueno por supuesto hacemos toda la ingeniería del dispositivo es decir no solo fabricarlo sino pues hay que hacer también toda la microfibrica en este caso lo hacemos en materiales poliméricos como PDMS hacemos también todas las técnicas de biofusionalización superficial para colocar los receptores biológicos el desarrollo del cartridge ¿no? de todo lo que es el dispositivo también las formas de acoplar la luz leerla etcétera si estáis interesados en alguna de estas áreas os recomiendo que veáis nuestras publicaciones bueno me gustaría pasar un poco más a la parte más química o biológica comentaros que en el desarrollo de cualquier biosensor ya sea óptico o no lo más importante es cómo colocar nuestro reflector biológico esta quizás es una de las principales pasos que hay que dar bien porque si no es muy bueno que sea tu sensor físico pues no vas a conseguir medir y comentar que evidentemente cuando tenemos este tipo de biosensores pues tenemos que empezar con una activación química superficial para introducir una serie de grupos funcionales que sean capaces de enlazar luego covalentemente con el bioreceptor ¿no? pero luego además cuando enlazamos con el bioreceptor generalmente son macromoléculas muy grandes por ejemplo un anticuerpo pues tiene un peso de 150.000 peso molecular se une al antígeno solo por una región ¿no? específica de 20 aminoácidos además estos anticuerpos pues hay que anclarlos covalentemente de forma orientada hay que controlar muy bien la densidad es decir no por poner si ponemos pocos receptores vamos a tener poca eficiencia del dispositivo con una alta cantidad de receptores pues tenemos un problema de empaquetamiento y por lo tanto de impedimentos estéricos ¿no? a la hora de analizar es decir que realmente este paso lo que es la biofinalización superficial pues es crítico y hay que realmente ser capaz de mantener la estructura en las propiedades funcionales de los bioreceptores proporcionar un enlace realmente covalente muy estable optimizar la densidad la orientación etcétera y luego ya como último paso y todavía más complejo es que como queremos operar en montas reales directamente pues prevenir las absorciones no específicas os pongo aquí algunos ejemplos de cómo lo llevamos a cabo en nuestro laboratorio es decir tenemos que hacer modificación química superficial en el caso de los sectores de oro plasmónico pues realmente lo hacemos con alcanotrioles pero luego hay que hacer un enlace covalente con diferentes estrategias ya sea mediante vía química o bien utilizando también la proteína G para orientar el anticuerpo hemos usado otras estrategias como por ejemplo utilizar moléculas de canisaren para orientar los anticuerpos y bueno por supuesto luego hay también que ver cómo utilizamos todo tipo de bloqueantes por ejemplo agentes hidrofílicos como el polietilenglicol para poder hacer evitarnos las absorciones no específicas y podemos operar directamente en montas reales de sangre de suero de lágrimas etcétera como digo bueno todos digamos todos estos procesos químicos y todos cómo se digamos optimizamos toda esta química superficial cuáles son los grupos funcionales más reactivos y los necesarios el pH la fuerza iónica las concentraciones etcétera todos los surfactantes o los aditivos que empleamos en todos estos procesos realmente están descritos también en nuestras publicaciones y lo podéis ver en más detalle allí muy bien una vez que se ha superado todo esto pues uno ya puede ir a las aplicaciones y a lo largo de muchos años pues en mi grupo hemos demostrado cómo se pueden utilizar proteínas este tipo de biosensores para muchísimas aplicaciones ya sea para detectar todo tipo de proteínas relacionadas con cáncer o con otras enfermedades ácidos nucleicos ya sea ADN ARN microRNAs moléculas orgánicas muy pequeñas que son contaminantes ambientales o contaminantes en alimentos y por supuesto tenemos una gran línea de infecciones para detectar todo tipo de bacterias y de virus ¿no? os enseño algunos ejemplos en concreto de mi laboratorio por ejemplo trabajamos una línea principal la detección precoce cáncer uno de ellos por ejemplo es la detección precoce cáncer de colon como sabéis es un cáncer que realmente se detecta en estados muy avanzados mediante conoscopias en los hospitales de nuevo técnicas centralizadas en este caso agresivas y nosotros pues intentamos desarrollar un biosensor para lo siguiente sabemos que cuando comienzan estas primeras células cancerosas en este cáncer en concreto pues estas primeras células cancerosas tienen una reacción inmunológica empiezan a segregar una serie de antígenos ¿no? asociados a este tumor como consecuencia de ello nuestro sistema inmunológico se pone en marcha y fabrica unos auto anticuerpos específicos para anicular estos antígenos que además circulan en nuestra sangre hay varios ya de estos antígenos descritos y por lo tanto la idea es que si somos capaces de detectar estos auto anticuerpos en la sangre de los pacientes quiere decir que una persona puede estar comenzando un proceso de cáncer de colon porque hay algunas evidencias clínicas totalmente contrastadas todavía de que este proceso tiene lugar hasta 3 y 4 años antes de que tú puedas detectar el cáncer de colon en una cronoscopia en el hospital por lo tanto podríamos estar en una buena oportunidad para hacer un biosensor point para esta aplicación nosotros ya hemos probado que conseguimos resultados de alta sensibilidad selectividad reproducibilidad ya hemos evaluado en suero y en plasma con buenos resultados con muy buena coordenación con análisis clínicos y por lo tanto en el futuro se podría llegar a ofrecer un test sencillo para evitar la cronoscopia igualmente trabajamos también mucho en la detección PERCOF utilizando la detección de microRNAs son secuencias muy cortas del ARN más bien que hay nucleótidos que están implicadas en numerosos procesos patológicos en nuestro cuerpo circulan generalmente en muchos fluidos corporales sangre, orina, saliva están involucrados también en procesos de cáncer el principal problema para detectarlo es que están presentes en concentraciones muy bajas y además hay muchos de ellos parecidos que están presentes que solo se diferencian en una base con lo cual nosotros pues desarrollamos un biosensor pues para determinar el estado del cáncer de vejiga utilizando la presencia del microRNA 181A en la orina de los pacientes es un poco toda la funcionalización química que llevamos a cabo colocamos una sonda complementaria de ADN complementaria a la secuencia del microRNA 181A y llevamos a cabo un proceso de tal manera que solo distinguimos este microRNA y con nuestros biosensores en este caso de fotónica de silicio somos capaces de interferométricos somos capaces de ver hasta límites de detección que llegan a 20 atomolar recuerdo que estamos midiendo en directo es decir no hay amplificación no hay marcadores fluorescentes es decir es un one step o sea es un único paso de ensayo y con un único paso somos capaces de ver en estos límites de detección pero además analizando 150 microlitros de orina de pacientes podemos estratificar lo que son gente sana de pacientes de personas que tienen este cáncer de vejiga o sea que realmente puede llegar a ser un consensor otra de las grandes líneas de actuación que tenemos especialmente después de la COVID o con la COVID ha sido pues la detección de infecciones sabemos que la infección es otro de los grandes problemas que estamos enfrentando sobre todo la detección de bacterias y de bacterias resistentes a todo tipo de antibióticos es uno de los principales problemas a nivel mundial porque si hay una previsión de que para el año 2050 la muerte por infecciones debidas a bacterias resistentes a antibióticos superará a las muertes por cáncer y aquí volvemos a lo mismo el principal problema es que para detectar este tipo de infecciones necesitamos generalmente pues tener técnicas centralizadas como pueden ser efectivos ¿no? los biológicos son muy lentas a veces la resistencia o sea el perfil de resistencia anteriores de cada bacteria en particular puede tardar incluso una semana así que la idea es utilizar biosensores ¿no? para hacer esta identificación muy rápida en menos de 30 minutos ¿no? y ya pues tenemos algunos resultados donde pues mostramos como con un biosensor es posible movilizando ¿no? en este caso anticuerpos específicos a la membrana de la bacteria en este caso de la E. coli de la E. coli perdón pues podemos detectar esta bacteria en un tiempo de menos de 20 minutos 25 minutos con muestras de 150 o 250 microlitros con una alta sensibilidad y midiendo incluso en líquidos acíticos de pacientes cirróticos en un hospital aquí en Barcelona pues podemos incluso con nuestro biosensor detectar límites de detección de tan solo 4 o 12 ccd per mililitro ¿no? esto lo hemos hecho con otro tipo de bacterias las más prevalentes en las infecciones hospitalarias pero incluso somos capaces de distinguir por ejemplo en el caso de la bacteria Staphylococcus aereus que es resistente a la meticilina frente al que no lo es ¿no? y aquí podemos distinguir cuando la infección es precisamente con el Staphylococcus aereus a resistente frente al no resistente y en este caso analizamos utilizando un actámero pues una de las proteínas ¿no? que están en la membrana de la bacteria resistente ¿no? del MARSAP y bueno podemos distinguir sin problemas ¿no? incluso con límites de detección muy buenos de tan solo 30 ccd per mililitro bueno voy a no voy a poder verlo también en nuestras publicaciones pero por ejemplo hemos desarrollado en algunos puestos europeos biosensores point of care completos donde hemos ido al hospital donde hemos instalados ¿no? con nuestros colegas en los hospitales utilizando el suero de los pacientes con tan solo 10 microlitros pues hemos sido capaces en la unidad de cuidado intensivo de estratificar a aquellas personas sanas con este fijo que mostramos aquí de aquellas que ya han un grado en sepsis y esto en menos de 30 minutos ¿no? en este caso hemos analizado la bacteria la E. coli pero también hemos expandido un sensor multiplexado donde pues podemos medir no solo E. coli sino otras bacterias también prevalentes en la sepsis y también marcadores proteicos ¿no? asociados con sepsis y bueno esto es una demostración ¿no? de las de las de la tecnología hemos hecho también otro biosensor para la detección rápida de tuberculosis tuberculosis activa en este caso y la idea fue desarrollar un aparato completo donde con biosensores fotónicos que me gustaría que verais aquí ¿no? el tamaño de nuestro chip en comparación con una moneda de un euro y veis aquí por ejemplo dentro de este chip tenemos seis sensores biosensores en paralelo y en este caso lo empleamos para medir como biomarcador LAMP que es un liposacárido que se encuentra en la en la pared bacteriana de la micobacteria y que solamente está presente en en las personas con la con tuberculosis activa y que aparece en la orina ¿no? y bueno pues hemos desarrollado este biosensor donde eh tomamos muestras que vienen de Tansari en este caso podéis fijaros las diferentes orinas diferentes colores diferentes densidades y estas muestras de orina sin filtrar sin limpiar directamente en el biosensor preparado ¿no? para con un anticuerpo específico para ver este biomarcador pues distinguimos sin ningún problema las personas con tuberculosis activa frente a las sanas con una sensibilidad del 100% y una especialidad del 95% independientemente de que la persona tenga HIV ¿no? nosotros podemos distinguir las personas que tengan esta esta infección activa y bueno por último os voy a contar solo un poco de lo que hemos llevado a cabo el diagnóstico de la COVID ¿no? ya todas a día de hoy quizás no tenga que explicarme lo que es el SACCUTOS ni bueno y que realmente pues todas las técnicas PCR que digamos ha sido el goal que se ha utilizado en esta pandemia que es una técnica muy precisa pero desgraciadamente lenta a cara centralizada todos los test rápidos que han inundado el mercado antígenos serológicos son muy rápidos son muy baratos pero su sensibilidad como todos sabéis es baja y además no cuantifican no te da por ejemplo un valor de la carga viral y nosotros pues queríamos desarrollar un sensor portátil para el diagnóstico de la COVID que fuera rápido pero preciso simple y además que te dé el valor de la carga viral o el valor de los anticuerpos generados ¿no? y bueno la Unión Europea nos dio uno de los grandes proyectos de diagnóstico de la COVID en marzo del 2020 justo al principio de la pandemia y bueno pues hemos tenido tres biosensores hemos desarrollado tres biosensores en paralelo uno donde detectamos el virus entero otro donde detectamos el SARS-CoV-2 entero en 20 minutos otro donde hacemos la detección genómica del virus pero sin necesidad de amplificación PCR y otra donde tenemos las inmunoglobulinas generadas generadas como consecuencia de la infección y bueno solamente os cuenta que uno de los resultados como hemos llevado a cabo este biosensor para detectar el virus hemos utilizado unos nano anticuerpos como bioreceptores que se han desarrollado aquí en España en Madrid tenemos colaboradores y bueno esto nos ha permitido medir la carga viral sin ningún problema desde con límites de detección de tan solo 200 virus por mililitro y con un rango lineal muy extendido hasta más de 10 a 7 es decir que es una sensibilidad excelente teniendo en cuenta que la gente suele empezar con un nivel de virus de más de 1000 o 10.000 bueno solamente os cuento así no tengo mucho tiempo para o sea hemos llevado a cabo este biosensor para detectar el coronavirus utilizando esta detección específica a través de la spike del virus no solamente nos da un signo sino que nos da una carga viral resultados de 15 minutos y además hemos desarrollado un test serológico que ahora mismo está esta empresa precisamente analítica en el cual bueno pues no solamente damos un signo sino que es cuantitativo podemos saber cuál es el número de inmunoglobinas que ha generado un paciente en menos de 15 minutos con una selectividad del 100% y una sensibilidad del 90% con una nosotros hemos validado con cientos de muestras clínicas ¿no? nuestro resultado podéis ver aquí controles que no han pasado la infección y las personas que ya han pasado la infección y veis las diferentes respuestas inmunológicas ¿no? el número de inmunoglobinas que quedan ¿no? bueno ya acabo solo con no va a dar tiempo a contar las aplicaciones medioambientales pero muy brevemente los biosensores también se pueden utilizar para realizar todo tipo de sustancias tóxicas según el agua por ejemplo en aguas corrientes en agua de bebida en ríos lagos también en mar en océanos muestra que hemos resultado en precios europeos donde decidíamos medir todo este tipo de sustancias químicas desde compuestos organologenados antibióticos biocidas y otro tipo de toxinas donde incluso conseguimos incluirlo dentro de una boya ¿no? en el interior para que estuviera en alta mar midiendo en continuo ¿no? y algunos resultados de por ejemplo cómo detectamos este biocida alergarol sin ningún problema también con muy buenos límites de detección y de acuerdo a la a la legislación ¿no? con 20 minutos y sin necesidad de hacer ningún tratamiento previo de la muestra y otra de las líneas más actuales que tenemos es combinar los nanosensores que en vez de utilizar un receptor biológico pues utilizar MOF utilizar MOF o sea estos ensamblados metalorgánicos o en diferentes disposiciones donde controlamos muy bien el tamaño de los nanopuros y entonces y donde se diseñan químicamente para que sean específicos a determinados pesticidas o metales pesados o bien sustancias contaminantes ¿no? y os enseñamos aquí por ejemplo como hemos fabricado nuestros MOF también para MOF en este caso para detectar el benzotriazol pero tenemos también desarrollados otros MOF donde podemos incluso pues tener un un sensor muy selectivo para el CO2 ¿no? con muy buenos límites de detección pues otra aproximación un poco diferente de cómo utilizar a los dispositivos en este caso como sensores químicos para el control medioambiental bueno ya por último simplemente comentaros que bueno que creo que este tipo de tecnología de biosensores point of care se necesitan especialmente en la era post-pandémica para hacer este tipo de análisis que sea rápido que sea directo que sea sin marcador que sea muy sensible muy reproducible muy fiable y sobre todo con un volumen muy bajo ¿no? de la muestra del paciente esa tecnología fotónica que os he enseñado de onda valenciana es quizás una de las más competitivas tanto la de plasmónica como la de fotónica de silicio recordar que todos los procesos de la química de la superficie el proceso que llamamos biomuncionalización es uno de los principales y los más complicados de controlar y las nuevas tendencias evidentemente tenemos que ir a una capacidad muy depresada ¿no? para conseguir este tipo de plataformas bueno por último me gustaría agradecer a mi grupo que a pesar nosotros hemos sido un grupo que no hemos tenido ningún tipo de confinamiento hemos estado trabajando intensamente en el laboratorio desde marzo del 2020 y mi grupo está compuesto bueno para hacer este tipo de investigación tenemos una gran parte del equipo somos químicas pero también hay en el equipo pues biotecnólogos ingenieros de telecomunicaciones ingenieros industriales físicos matemáticos informáticas etcétera y bueno pues tenemos un grupo que además más del 85% está formado por mujeres científicas bueno muchas gracias por vuestra atención y bueno espero vuestras preguntas gracias 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 a todos